Este es un éxito, DJ Vampiro Vampiro Se nos escapó el amor Se nos fue de las manos Puedo confiar en uno al otro Los sentimientos de cansar Se nos escapó el amor Que vivía a nuestro lado Abre sus alas y cual gavión Y con el bien se fue a volar No hicimos nada para salvarlo Nos comportamos como dos extraños Ya que el amor se esfumó de nuestras manos Se nos escapó el amor Se nos fue de las manos Puedo confiar en uno al otro Los sentimientos de cansar Se nos escapó el amor Que vivía a nuestro lado Abre sus alas y cual gavión Y con el bien se fue a volar No hicimos nada para salvarlo No hicimos nada para salvarlo Nos comportamos como dos extraños Ya que el amor se escapó el amor Y con el bien se escapó el amor Por más que te lo arrepentí ¿Por qué no lo pensaste, mi amor? Pero quisiste abandonar Las promesas que un día hicimos De comprendernos y amarnos Pero ya lo siento, mi amor Ya se acabó Se acabó No miraré atrás Y es así Lo siento, mi amor Ya se acabó Se acabó No miraré atrás Me duele recordar Ya me cansé de aguantar Tantas peleas y dudas Si yo no te daba motivos ¿Por qué me llenaste de amargura? Yo me cansé de rogar Para que tú nos siguieras Arruinándolo todo Ya ni de eso te acuerdas Lo que siempre provocabas Discusiones que no terminaban Repetía una y mil veces Ya no aguanto más Provocaste a casi pasar Y pudiste evitar Me cansé de mi silencio De esas tantas teorías Y que al final Nunca cumplías tú Pero ya lo siento, mi amor Ya se acabó Se acabó No miraré atrás No quiero verte más Enrique Nieto DJ Vampiro DJ Vampiro DJ Vampiro No wz, mi amor No vuelvo más Ya se acabó No vuelvo más Ya se acabó No vuelvo más Ya se acabó Ya se acabó DJ Vampiro Este es un éxito DJ Vampiro